Bueno, muchas gracias. Buenos días. La verdad es que lo primero es un deber de cortesía y un placer enorme, que es dar las gracias por haberme invitado a estar aquí. Gracias al Congreso, al Senado, a la Helioteca, especificándolo en la palabra y en la presencia de su director y también no tengo más remedio que hacer en especial el reconocimiento a Blanca Borquez, que ha estado detrás de la organización de todo esto y con quien me une una relación ya de tiempo, cariño, amistad y admiración, porque la verdad es que es una mujer muy trabajadora y doy constancia porque está haciendo la tesis conmigo. Soy dura como directora de tesis. Bueno, estar en Chile es un gusto, aunque me reciban con temblor, que no terremoto, ya sé, y una vez más he venido a Chile, una vez más he venido a Santiago, una vez más he venido a Valparaíso y debo decir que si ustedes quieren que vuelvan, ya saben, sílvenme, estaré encantada de repetir la experiencia porque es un país que me resulta enormemente grato, en el que aprendo muchas cosas y en las que pienso que la experiencia de mi trabajo también puede ser útil y enriquecedor. Lo bueno es eso, ¿no? Cuando hay ese camino de ida y de vuelta que uno puede recorrer en los dos sentidos. Bueno, me corresponde ocuparme de explicar un poco sobre la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En tanto que yo soy directora de una cátedra de UNESCO, la UNESCO me pidió que intentáramos hacer, con mi grupo, un estudio de lo que representaba la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos a la luz de los problemas de las personas con discapacidad. Es decir, antes se ha hablado, yo creo, desde un punto de vista que pone su énfasis o que tiene su gran bagaje de conocimientos, desde lo que es la discapacidad, la persona con discapacidad, los problemas de la discapacidad. Mi campo de trabajo y de conocimiento es el otro. Yo más bien trabajo desde la bioética y desde los problemas bioéticos, que lo son para todos, a bordo qué especificidades tiene en el campo de las personas con discapacidad. Es decir, a mi campo de trabajo se correspondería perfectamente las preguntas de los dos médicos que fueron e intervinieron en la conferencia anterior. Desde ese punto de vista, lo primero que tengo que decir es que los problemas bioéticos son iguales para todo el mundo. Y realmente eso es un punto de vista que creo que conviene que adoptemos cuando tratamos los problemas bioéticos de la discapacidad. Ahora bien, ahí hay problemas que no conviene ignorar. Bajo un manto de buenismo, de idealismo, de angelismo, de decir que todos somos iguales, que igual condición. Miren, la verdad es que luego la realidad es que no. Entonces, más vale que abordemos las cosas de una manera un poco más realista. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la bioética, el campo de trabajo siempre ha sido la discusión sobre el paternalismo. ¿Qué hemos intentado? Que todos los ciudadanos puedan ser, si lo desean, autónomos y ejercen sus derechos también en salida. Pues creo que en el ámbito de las personas con discapacidad es exactamente lo mismo. Hay un gran camino hasta conseguir que eso se pueda lograr, porque venimos de la tradición que venimos, que es una tradición de exclusión. Tampoco me gusta hablar de la inclusión. Ya sé que es lo que toca, porque eso es lo que dicen los tratados internacionales, etc. Pues mire, yo no tengo que incluir a nadie que ya estaba ahí. Lo que tengo que intentar es que no haya barreras que los excluyan o que nos excluyan. Porque lo que ahora nos encontramos muchas veces como problemas y exclusiones de las personas que tienen determinadas discapacidades, se han podido predicar antes, hace muy poco, de las mujeres. Como bien estamos hablando de cuotas, de cantidad de cosas, para evitar esas situaciones que pasaban. Dicho eso, y espero que si me da tiempo después podamos volver a casos concretos, voy a cumplir con el cometido que se me encomendó, que era hablar un poco de cómo está el asunto de la declaración. Yo quería dividir mi intervención en dos partes. Una primera sobre la declaración y una segunda sobre un documento que hicimos en el observatorio para sacar a la luz y al debate social algunos de los problemas bioéticos de las personas con discapacidad. Porque en el observatorio nosotros intentamos, como centro de investigación de una universidad pública, que el trabajo que realizamos desde el punto de vista de la investigación académica tenga repercusión y tenga utilidad en el campo de la ciudadanía. Es decir, intentamos participar en el debate social que ha de ser informado, sometiendo al debate, introduciendo en la sociedad información. Y en esa línea hicimos una serie de documentos que le llamamos documentos de opinión, que están todos disponibles en la página web. Eso sí, lamentablemente, no en formato universalmente accesible, pero sí en open access, para que puedan usarlos todos. Y la idea es esa. Hay un debate, hay cuestiones que se mueven, como todas las cuestiones bioéticas, en el territorio de los grises, porque si se movieran en las certezas ya no necesitaríamos tanto ese debate, sino que lo necesitamos porque la opinión social no es clara, porque la tecnología nos colocó nuevas posibilidades que antes no teníamos y aún no hemos interiorizado, o por cualquier razón, necesitamos de argumentos. Y bueno, pues a veces los legisladores en mi país decían, bueno, es que cuando pedimos un informe siempre nos vienen, sobre todo si son temas sensibles de, qué sé yo, la iglesia. Supongo que aquí también pasa. Pero ustedes tienen a la biblioteca, que les dan asesoramiento natural, nosotros no. Entonces, empezamos a intervenir en ese, llamémoslo así, juego democrático. Y yo entiendo que la biblioteca tiene, por supuesto, de acuerdo con María Soledad, un carácter prelegislativo fuerte. Tiene un carácter de intentar que la sociedad pueda transformarse a una democracia real, más transparente, más participativa, en que las personas decidan cómo quieren que las cuestiones comunes se decidan. Pues se ha hablado del aborto, de la investigación, de cualquiera de estos temas. Si nosotros no tenemos información, difícilmente podremos decir cómo queremos que sean regulados. Y en eso son los documentos de los que después les quería hablar. A ver de qué me da tiempo. Entrando que la UNESCO se ocupa de los temas de bioética, les puse aquí cuáles son las tres grandes declaraciones de la UNESCO, declaraciones universales. Un poco para justificar el que la UNESCO, como organismo internacional encargado de la ciencia, de la cultura, de la tecnología y de la educación, también tiene algo que decir en los temas bioéticos. De hecho, ha asumido un papel bastante importante. Primero fue la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, porque las tecnologías genéticas fueron impactantes. Pensemos, por ejemplo, el diagnóstico genético. Yo voy a ser desde ya políticamente incorrecta. Aquí se ha hecho una manifestación respecto a la oposición de determinados colectivos a la indicación de aborto por malformaciones del feto. Llamémosle como le llama la ley, así feo. Pero sobre el diagnóstico prenatal, ¿qué dijimos? Nada. ¿Qué pasará de todas esas unidades de diagnóstico genético prenatal que tenemos para diagnosticar esta indicación de aborto? Hay mucho que discutir, ¿eh? No vine aquí a discutir del aborto, pero he puesto un ejemplo. La Declaración sobre el Genoma trajo sobre la mesa cantidad de problemas que estaban y que las viejas declaraciones no daban respuesta. También luego nos dimos cuenta de que había un problema ligado a la genética que era el de los datos. Y esa es la segunda declaración. Y la tercera, que es del 2005, es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que junta esos dos conceptos bajo los cuales o bajo cuyo paraguas yo siempre había trabajado los temas bioéticos. Querría señalar que esta declaración es anterior a la Convención, al Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por ello, algunos de los problemas que tiene son incluso terminológicos. Bueno, esta es la carátula del libro que nos pidió la Unesco sobre ese tema. Les quería decir qué es lo que hace la declaración en sí, en general. Pues la declaración lo que intenta es sentar una especie de contenido común de principios universales. Fíjense que también esto es curioso porque la Unesco habitualmente había sido muy defensora de la multiculturalidad. pero sí que cree que hay una serie de cuestiones, de principios que son universalmente aceptados, basados en las declaraciones y en los textos internacionales, que nosotros podemos tener en común para abordar los problemas que las ciencias de la vida y de la salud nos han propiciado las tecnologías. Y no solo dice que se pueden encontrar, sino que la declaración se encamina a suministrarlos. Ese es su objetivo. En el ámbito de la discapacidad creo que es, por supuesto, un marco idóneo y que debe complementarse con el convenio. Yo por eso creo que hay que hacer la mirada doble, declaración y convenio. Como les decía, esto es el objetivo de la declaración, intentar encontrar esos principios éticos. Si miramos los dos instrumentos internacionales, tienen una concepción de la discapacidad que hace énfasis en salir del modelo médico, en salir del modelo rehabilitador, no digamos ya del modelo descalificador, sino que lo que tiene en cuenta es lo que hemos llamado un modelo social, que hace énfasis en que las condiciones de salud de las personas y su relación con el medio son los que dan el grado de capacidad que tenemos o de discapacidad que puede haber afectados por eso. La necesidad que propongan ambos instrumentos es lo que les puse ahí en negrita, la visión integradora y la visión inclusiva. Yo seleccioné a continuación cuáles eran los artículos de la declaración que podían tener una mayor significación para la bioética. Claro que cada uno de estos artículos nos puede dar de sí para una charla como esta. Yo voy a pasar deprisa, a lo mejor paso tan deprisa que después me queda tiempo de comentarles otras cosas. Porque yo, ya lo saben los que me conocen, no soy aficionada a los PowerPoints. Pero claro, cuando uno habla de artículos, si no tiene la privilegiada memoria de María Soledad, les resulta más fácil poner al menos de qué va cada uno de ellos. Bueno, el artículo 6 de la declaración se refiere al consentimiento. Naturalmente, el consentimiento en sanidad, el consentimiento en salud. Ya no estamos hablando del consentimiento general para las transmisiones patrimoniales. Ya he dicho antes que el ámbito de la declaración es el ámbito de los problemas y de las cuestiones bioéticas. El consentimiento informado es, en todo caso, un principio fundamental. Es un principio y es un requisito que tiene que practicarse, por supuesto, en sanidad, pero, según dice la declaración, también en los otros ámbitos, es decir, en el ámbito de los servicios sociales. Claro está, para que alguien consienta es necesario que se le suministre la información relevante y necesaria para que pueda consentir. ¿Cuál es esa información? Pues, como dice la doctora Wissan, aquella que te haría cambiar o no de opinión. Que, entre las distintas ofertas que tienes disponibles, te haría decidir por una o por otra. No hace falta que nos den todo un tratado de medicina para saber qué tratamiento preferimos, sino la información adecuada y razonable. Claro, eso supone que en el ámbito de las personas con discapacidad, dependiendo de qué discapacidad, hará falta hacer un formulario, un formato, una forma de dar esa información adaptada, como antes se dijo. Perfectamente adaptada para que la persona no convierta ese consentimiento en la mera firma de un papelito. En España decimos que hemos pasado de que el consentimiento sea un derecho del paciente, a que le den la información y después consienta en que se le hagan unas u otras alternativas terapéuticas, hacer una obligación del paciente de firmar el consentimiento si usted quiere que yo le opere. Se dan cuenta que es una inversión completa. Pero sucede en el hecho. Entonces, realmente hay que reivindicar, al menos desde la bioética, que lo que necesitamos es información y que esa información ha de ser la relevante. La declaración en el artículo 7 contempla de forma específica el caso de las personas que carecen de capacidad para consentir. Si se fijan, ya esta enunciación es incorrecta. Es una enunciación que debería, como impuse, revisarse a la luz de la convención, sustituyendo incluso el título, personas carentes de capacidad para dar su consentimiento por personas que precisan dar su consentimiento con alguna forma de apoyo. Y además que eso no sea solo una cuestión de palabras, sino que sea un hecho relevante. Es decir, las personas con discapacidad que tengan dificultades para dar su consentimiento deberán tener, por una parte, las salvaguardas necesarias, en el sentido de que no existan influencias indebidas, que no existan intereses que, digamos, sesguen la voluntad de la persona porque haya conflicto de intereses, etc. Eso desde la teoría parece muy claro, pero a la hora de la verdad hay en esto frecuentemente dificultades. Y además, además de asegurar que no hay influencias indebidas y se respeta la voluntad de la persona, es preciso que haya medidas prácticas, ajustes razonables, como bien dijo antes María Solea. El artículo 8. Este es otro artículo de la declaración que creo yo que incide de manera muy directa en las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. Fíjense que normalmente hemos venido etiquetando como vulnerables a los grupos. Las mujeres son vulnerables, los indígenas son vulnerables, los discapacitados son vulnerables. Y realmente a veces lo que hemos conseguido con esta etiqueta es añadir un problema más, digámoslo así, un estigma. Es decir, hemos agudizado aquello que queríamos evitar, la discriminación. Entonces, yo ahí lo que proponía, siguiendo a mi colega y amiga Florencia Luna, era entender la vulnerabilidad, no como grupos, es decir, como todos, sino como algo que es susceptible de suavizar, eliminar y tratar mediante la metáfora de las capas. No somos totalmente vulnerables o todos somos de alguna manera vulnerables. Es decir, no es lo mismo si yo soy mujer, si tengo un problema físico o psíquico o económico, o no sé leer, o vivo en una sociedad que no tengo acceso, o, o, o. Es decir, puedo ir arreglando, evitando, disminuyendo algunas de esas capas. Otras no, pero si lo trato como un todo, quizás voy a ser menos fina, menos delicada en el tratamiento y no aprovecharé esa posibilidad de ayuda de mejorar la condición de las personas con discapacidad o de cualquier otro grupo de los que denominamos vulnerables tratándolo así en bloque. Claro está que, como dije en la segunda parte, hay algunos grupos que podemos tratar en bloque para mejorar la condición general. Es decir, la situación de vulnerabilidad de los grupos que se denominan como vulnerables pueden ser tratados, no sé, normativamente o por políticas públicas de forma que ayuden a enfrentar esos problemas. Pero sin olvidar la primera parte. Yo creo que la primera parte es muy interesante. El artículo 11 es un artículo que prevé en la declaración un rechazo a la discriminación. Es decir, es el llamado principio de no discriminación y no estigmatización. Claro, estas son derivaciones obvias del principio de igualdad, de la búsqueda de la justicia, la justicia entendida como igualdad, en lo cual la ley efectivamente y las políticas públicas pueden hacer tanto, tratando de disminuir las condiciones de discriminación y de estigmatización. ¿Eso qué significa? Pues que lo primero que tenemos que luchar es contra los prejuicios. ¿Y eso qué significa? Que ahí han de tener cabida las medidas llamadas de acción positiva, antes discriminación positiva. Las medidas de acción positiva tienen, yo creo, en el campo de las personas con discapacidad muchísimo que hacer. Para empezar, en cuanto a la sensibilización social. Porque venimos a la tradición que venimos y que no eliminamos simplemente por no mirarla o por cambiarle las palabras. La UNESCO también se ocupa de la educación, y como les dije al principio, y de la educación inclusiva. Y en este campo, la educación inclusiva tiene efectivamente una especial significación en el ámbito de las personas con discapacidad. Y para conseguir esos ajustes, esos objetivos que la UNESCO pretende de no discriminación y no estigmatización, el medio, la herramienta, son los ajustes razonables. Evidentemente, no podemos cambiar todo, pero sí hay ajustes razonables que si no hacemos, estaremos incurriendo en discriminación. Y eso yo creo que es bastante sencillo de entender. Quizás una primera pedagogía que tengamos que hacer con nuestros ciudadanos sea hacer una especie de glosario de uso común. ¿Qué es esto de los ajustes razonables? ¿Usted tiene que derruir el palacio del siglo XIII porque no puede poner una escalera? Bueno, tal vez no. Pero si puedo y no lo hago, estaré discriminando. Si no pongo el ascensor, ¿qué puedo? Si para eso tengo que hacer unas medidas que, bueno, también hay que contar que los recursos son los que son. Ahora bien, nuestra decisión, y es una decisión política, una decisión jurídica y una decisión bioética, es a qué los dedicamos. Podemos dedicar dinero de educación, podemos dedicarlo a comprar armas, podemos dedicarlo a otros usos más corruptos que ya no menciono ahora. El artículo 12. Este es otro de los artículos, a mi modo de ver, muy relevante en el campo de nuestro trabajo de hoy. Bueno, el artículo 12 de la declaración trata sobre la diversidad cultural y el pluralismo. Es curioso porque la formulación del artículo habla de que se deberá tener debidamente en cuenta. O sea, eso es una especie de redundancia un poco descafinada. Se debería tener debidamente en cuenta. Pues sí, la idea es que las distintas culturas deben ser igualmente respetadas, igualmente consideradas. Y ahí les puse que es muy interesante porque efectivamente en este campo entran directamente las personas con discapacidad que algunos grupos no denominan de otra manera que diversidad funcional, entendiendo que hay unas capacidades diferenciadas, no una discapacidad. Eso es un tema también muy interesante que yo creo que ponen sobre la mesa de manera, mi país muy vívida, todos los grupos de vida independiente, todos los movimientos de vida independiente que son muy activos. Esto nos obliga a globalizar el marco de acción, a atender a las especificidades de cada persona y de cada grupo, como dije en el caso anterior. Y la vertiente intercultural que la UNESCO apoya, yo creo que obliga a entender este artículo como fomento de la diversidad en el sentido de la integración, el respeto al pluralismo, como por ejemplo a otros lenguajes. Para las personas que tienen dificultades, pues el lenguaje de braille, el lenguaje de sordos ciegos, los signos, etc. El artículo de la responsabilidad social en salud, este viene recogido en el artículo 14 de la declaración. Este tema yo creo que es interesante porque normalmente hablar de responsabilidad social en el territorio de lo público y en el territorio de la salud no era tan común. Algunas personas, cuando hicimos el estudio, lo primero que pusieron sobre la mesa era que la responsabilidad social aplicada o traída aquí, como la trae la declaración de la UNESCO, es una novedad. Y efectivamente, entender que la responsabilidad social incluye no ya a las corporaciones, no ya a las empresas, sino a los estados y también en el ámbito de lo privado, pues es realmente relevante porque todo lo que son progresos de la ciencia, de la tecnología, pueden paliar muchísimos problemas ligados a la discapacidad. Hay discapacidades que los adelantos tecnológicos realmente, no voy a decir que obvian, pero sí disminuyen en un grado enorme. Y fíjense qué importante es, en este sentido, la cuestión del acceso. Si unos acceden en función de las posibilidades económicas del país o de la persona y otros no, realmente es muy importante. Por eso decía que la responsabilidad social, que es una aportación específica a la declaración, incluye el labor del Estado y de los particulares y de los organismos y la prevención y la promoción de la salud. Ahí les decía que eso quiere decir que también el acceso, el acceso a la primaria, el acceso a la rehabilitación, el acceso a los medicamentos, claro, siempre en función de las disponibilidades económicas. Pero vuelvo a insistir, las disponibilidades económicas son no cuestiones que salen en el campo como las setas, sino que tienen detrás decisiones políticas. Y, por lo tanto, tienen detrás decisiones ciudadanas. Y si la toman nuestros poderes públicos, las toman porque nosotros no les pedimos quizás toda la cuenta que deberíamos. Claro que ahí estamos después en una cuestión de legitimación política, que, como decimos a veces, eso quizás es de la bioética, pero puede ser la bioética muy imperialista. Vamos a considerar que también lo es. Y la transparencia se lo puse en relación con la cuestión de los objetivos del milenio, que ya nos hemos acostumbrado a decir que no van a ser cumplidos. Y mira, yo creo que no abandonemos tan pronto. Vamos a intentarlo. El artículo 18 se refiere, no hay muchos más, pero de todas maneras no les estoy leyendo el artículo, les estoy intentando colocar sobre la mesa para la posterior discusión cuáles son los problemas que bioéticos ligados a la discapacidad podemos encontrar detrás de los artículos. Bueno, respecto a la adopción de decisiones, ¿qué hay más bioético y más ligado a las reivindicaciones de las personas con discapacidad que la necesidad de que las decisiones las tomen los sujetos a los que les afectan? Y en la política, y en la vida ciudadana, y en todo. Yo creo que el movimiento y a lo que puede ayudar la bioética es precisamente al, como se suele decir, empoderamiento de los ciudadanos, de las personas, de todas, independientemente de su concepción. Atrevámonos a tomar las decisiones, a buscar la información y a decidir sobre nuestra propia vida. Bueno, en cuanto a la adopción de decisiones en bioéticas, esto requiere información, como ya se dijo, pero también que cuando tomamos decisiones los tomemos de acuerdo a una determinada metodología. Es decir, tenemos que tener unos procedimientos para tomar las decisiones. Tenemos que ser responsables en cuanto a las prácticas y a los marcos normativos y al debate al que ya me he referido respecto a eso. ¿No? Porque debate, debate público, bueno, esto lo dice también la declaración y lo decía ya el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, deberá haber un debate público adecuado. ¿Qué es adecuado? Pues obviamente con información y responsabilidad. Les podemos encontrar en este artículo dos niveles. Por un lado, uno que tiene que ver con la integración de los valores y otro que tiene que ver con ese debate al que me he referido antes. Con la sociedad en general y, por supuesto, con los afectados, con aquellas personas que se encuentran en la situación directa de lo que estamos discutiendo. Por eso les puse al final. Es necesario que el debate público incluya el planteamiento, la forma de pensar de las distintas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Porque si no lo resolvemos desde fuera, ya lo diga la ley, que venga papaderecho, lo que tenemos es que oír todas las voces y qué mejores voces que las de los afectados. A veces son cosas nimias. Pensamos, vamos a hacer accesibles estos pasillos y estos vamos a quitar las escaleras, vamos a poner rampitas. ¿Y qué es lo mejor? Pues que alguien que tiene una silla de ruedas lo llevemos por el lugar donde estamos discutiendo. Si eso es evidente. Entonces, sabremos si le interesa ese sistema o le interesa otro. O es que el mismo carrito a los bebés. Las ciudades no son en ese sentido nada accesibles. Por más que pongamos rampas. Si la gente aparca de mala manera y no te deja pasar por los pasillos. Por eso también, otra vez de nuevo, el asunto de la sensibilización social. El artículo 19 de la declaración se refiere a los comités de ética. Los comités de ética son, a la bioética, yo diría, el sujeto más preciado. Es decir, ¿cómo se manifiesta la bioética en la acción? Pues en uno de los campos que más claro podemos verlo es en el trabajo de los comités de ética. Comités de ética hay de muchos tipos, como seguramente ustedes saben. Desde los más próximos que pueden ser los hospitalarios, que se refieren a la ética clínica, a los comités de investigación y ensayos clínicos, a los comités nacionales o internacionales. Hay un comité en la UNESCO, un comité asesor en la Unión Europea, el Consejo de Europa, en los distintos países. Y bueno, yo creo que es el comité el lugar donde los principios bioéticos tienen que plasmarse en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque son instrumentos de análisis. Están analizando las cuestiones desde un punto de vista de una ética deliberativa, con un conocimiento de las cosas para llegar a conclusiones y a propuestas que puedan ser de un interés no interesado. Y la UNESCO ha hecho una apuesta importante para favorecer la creación de comités, es una de sus políticas en el ámbito de la bioética, en aquellos países que no existen, comités nacionales. Y hace mandato a los estados en conexión, como ahí les puse, con el artículo 22 en su segundo mundo, para que creen estos comités. Bueno, yo creo que estos comités, todos los comités en los distintos lugares en que trabajan, deberían en sus agendas tomar la responsabilidad de incluir los temas que tienen que ver con los problemas bioéticos de las personas con discapacidad. Y generalmente no hay muchos comités que hayan tratado estos temas. Por ejemplo, el comité francés, y yo estuve revisando antes de venir acá, tiene algunas cosas. Por ejemplo, tiene un interesantísimo informe sobre los asistentes sexuales. Uno puede estar de acuerdo con lo que dice, pero se han mojado. Han analizado el tema y han colocado su opinión para el debate social informado. Si lo quieren consultar, tienen página web y está en francés y en inglés. En español no, lamentablemente. Yo creo que es un tema fundamental. Yo he sido miembro del comité español, allí no tratamos. No sé si en Chile hay un comité nacional, me parece que no, por lo que sé. Pero es un tema importantísimo. Hay cantidad de cuestiones, por ejemplo, la que hoy nos reúne aquí, de la salud sexual y reproductiva. Son temas de primer nivel y no afectan a pocos ciudadanos. Entonces, creo que debería haber conciencia de que los comités deben tratar esto. De nuevo, la cuestión de la formación, de la educación, de la información en el ámbito de la bioética, que se reconoce en el artículo 23. Y que pide a los estados que se fomente la educación en estas materias, los jóvenes mediante la educación y por sectores específicos. Yo creo que es un artículo muy importante, porque me parece que la educación es la base. Aunque, lamentablemente, como yo no soy demasiado ingenua, también sé que la educación no tiene varita mágica. A veces, la educación no basta y entonces sí hay que normativizar, sancionar y todo lo que haga falta. Pero desarrollar la educación es un requisito sine qua non. El 24 se refiere a las obligaciones de los estados, a la solidaridad, que la verdad es muy importante. Porque, seamos sinceros, hay países ricos con mucha tecnología y hay países que no la tienen. Entonces, quizás en cuestiones que atañen a derechos fundamentales tan fundamentales, la solidaridad internacional es importante. Bueno, ahí terminé con la declaración. Me ha dado tiempo. Y quería decirles algunas cosas sobre nuestro documento. Pues lo tienen ahí, en esa página web, en la que encontrarán no solo ese, sino todos los demás documentos que el observatorio ha hecho. Nuestra intención con estos documentos es, como les he dicho, colocar sobre la mesa un problema que no es clara, que la solución no es unívoca. Que quizás no toda la ciudadanía fijó su atención en algo que estaba ahí. Y a raíz de este análisis, pues entendimos que era muy necesario llamar la atención a los ciudadanos de que había problemas que permanecían sin la debida atención. Por ejemplo, la cuestión que no he mencionado de la terminología, más que de pasada, a mí me parece gravísima. Pero fíjense que todos venimos de una tradición en la cual se hablaba de inválidos, la legislación española del 63, subnormales y menos válidos en la del 70, disminuidos en la del 78 y luego, bueno, hemos ido mejorando. Pero creo que es un tema muy importante. Para empezar, porque muchas veces uno, a base de querer ser políticamente correcto, no sabe qué decir. Bueno, entendámonos. Si el espíritu es un espíritu verdaderamente de no exclusión y aceptación de la igualdad de todas las personas, no nos tenemos que preocupar tanto. Pero sí que hay sesgos en el lenguaje, como bien sabemos, que son verdaderamente necesarios evitar. La Unión Europea fue la primera organización como tal que se adhirió al convenio. Y ahí hay algunas cosas que yo creo que obligan a revisar nuestras legislaciones. No les voy a dar la paliza con la legislación española, que no viene al cuento y que era la central de nuestro tema. Pero sí que les diré que lo que nosotros pensamos es que lo que pasaba con los problemas de las personas con discapacidad, además de las limitaciones obvias que conocemos, es que padecen lo que nosotros denominamos un déficit de ciudadanía. Es decir, no se les deja ejercer los derechos que les reconocemos que tienen. No se les deja en la práctica. No se les deja no porque no se quiera, sino porque, bueno… Y unas veces es por discriminación y otras veces es por sobreprotección. Yo he trabajado mucho con temas de personas ancianas. Bueno, habitualmente no se piensa siempre en el colectivo de los ancianos cuando se piensa en discapacidad, pero es obvio que un anciano con Alzheimer tiene una grave discapacidad. Y muchas veces a las personas en este campo y en todos se las etiqueta como vulnerables, se las etiqueta como dignas de protección y se les evita, se les obvia. En vez de complementarles sus faltas de capacidad o su disminución de la capacidad, simplemente se les dice que sí y se les elimina en la toma de decisiones, que es lo que antes ha dicho María Soledad. También lo comentamos siempre con Blanca a propósito de los menores. También muchas veces se dice, bueno, es menor, bueno, luego ya está afuera. Decide el tutor, decide el padre. No, no es eso. Entonces, hay varias conclusiones a las que nosotros llegamos en el documento que vienen a continuación, pero no les voy a pasar, aunque lo dejaré por si alguien lo quiere. Y sí que voy a ir en un momentito a la conclusión número 7, que era la que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad. Y nosotros dijimos, en el ejercicio del derecho a la sexualidad, nosotros sí llamamos derecho, porque somos una institución, un organismo, lo que sea, no somos el legislador. Y no tenemos que contentar a tantos grupos. Decimos, esta es nuestra opinión, hay otras, expónganla, den argumentos. El derecho a la sexualidad, en el caso de las personas con discapacidad, es necesario remover los obstáculos de todo tipo con que, en la práctica, estas personas chocan, evitando, en consecuencia, la ignorancia o el silencio de las manifestaciones y necesidades que de este derecho pueden derivarse. Hay que asegurar que el derecho a la información sobre sexualidad y los diferentes métodos anticonceptivos estén accesibles, facilitar la atención médica y ginecológica, adecuada a las circunstancias del caso, respetar la libertad y la capacidad de decisión de las personas, etc. Y en lo que se hace la esterilización, también tenemos un argumentario que ahora les ahorraré, pero de las personas con discapacidad debe hacerse con carácter restrictivo. Pero entendemos que no excluirla, es decir, en España hay un procedimiento judicializado, pero yo creo que a veces la esterilización puede ser en beneficio del incapaz. Lo que hay que evitar es que sea una forma de comodidad para el cuidador, pero bueno, eso también es con las pastillas para dormir de los enfermos en una planta que tiene poco personal de enfermería o de auxiliares. Es decir, las cosas tienen un uso y el uso siempre es susceptible de mal uso. Yo creo que con los temas de la sexualidad en los discapacitados sucede sinceramente algo parecido a lo que sucede con los temas de la sexualidad en general, por ejemplo, con los menores y con los adultos. Y es que parece difícil, viniendo de la cultura de que venimos en muchos casos, entender que la sexualidad forma parte de la vida, punto, y que es una parte grata y placentera y no ligarla a la idea de pecado o a la idea de peligro para las enfermedades de transmisión sexual, que es lo que ahora se suele asustar a los adolescentes, sino que lo que hay que tomar es las debidas medidas de precaución para un ejercicio responsable. Y también estaría de acuerdo en que, bueno, felizmente desde que existen los anticonceptivos fiables, la sexualidad y la reproducción se pueden desligar, pero para que se desliguen tiene que haber voluntad de desligarla y unos medios fiables y además accesibles, lo que no siempre es. Eso nos lleva a muchas cuestiones ligadas a ese ejercicio de la sexualidad y de los derechos reproductivos. Nosotros en el observatorio, en el máster de bioética y derecho, que ya empezamos en principios de los 90, teníamos un apartado, seguimos teniéndolo, quiero decir, desde el principio lo tuvimos, dedicado a los problemas bioéticos de la discapacidad. Lo primero que tratábamos eran los que tenían que ver con las técnicas de reproducción asistida ligados, por ejemplo, a las personas que tenían un problema de lesión medular. Entonces, era lo poco que se podía hacer, no había ni viagra. Entonces, por ahí hemos trabajado bastante en ese campo. Y realmente hay cuestiones que la sociedad mira para otra parte. Es decir, es lo más cómodo, es no ver y ya está. Pero claro, la vida es un conjunto, somos personas enteras y yo creo que eso es el leitmotiv que deberíamos tener en cuenta cuando tratamos los problemas de las personas con discapacidad. Es decir, lo mismo con las ayudas que sean necesarias que no sustituyan a las personas que padecen esta discapacidad y realmente estar siempre atentos a la escucha, no al ejercicio del derecho de aquel que dice que está coadyuvando. La titularidad del derecho es el del sujeto, no de los que colaboran. Y con eso termino mi intervención y quedo, por supuesto, a la disposición de cuantas preguntas me quieran hacer que no sé si sabré contestar, pero bueno, lo intentaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!